El miércoles 14 de agosto de este año, ciudadano que se disponía a poner tapagotera en el sin de su vivienda, recibe fuerte descarga eléctrica producto del roce del cable con su cuerpo, muriendo instantáneamente electrocutado. El lamentable hecho ocurrió en el barrio José Santos Duarte, conocido como Los Graneros Salida Norte de Ocotal. Una noticia dolorosa. Es relevante la situación, pero son coincidencias y situaciones que pasan en las familias, en los lugares. Es que se cayó la línea, la de la 110, se cayó una lluvia, la de aquí, se la llevaron. Entonces solo ha quedado la 220, la gente está encajada de 220 por los tierras y es la luz en todo este cajerí. El nombre del infortunado era Juan Ramón López, de 35 años y originario de una comunidad en el departamento de Madrid. Cuando los voluntarios de los bomberos y Cruz Blanca llegaron al lugar, ya no presentaba signos vitales. La Policía Nacional y Médico Forense hicieron sus respectivas investigaciones descartando otra causa de su fallecimiento. Este es el primer caso que se presenta en la ciudad de Ocotal este año. La necesidad de tener energía eléctrica de esta forma rudimentaria, sin duda alguna se convierte en un peligro latente. Para las familias de estos barrios periféricos, en Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales.